New Me Now sigue innovando su tecnología cuántica en favor de tu bienestar. En esta ocasión te presentamos el parche New Me Now Rosa para la mujer, que te ayudará a reducir los niveles de dolor y malestar durante el ciclo menstrual. Asimismo, ayuda a disminuir considerablemente los niveles de ansiedad durante ese periodo, brindando una sensación de paz y bienestar. Se recomienda el uso del parche New Me Now Rosa para la mujer desde el primer día de la menstruación y durante los siguientes 7 a 10 días. Únicamente hay que colocarlo en la parte inferior del abdomen por debajo de la ropa. Pero ten cuidado, evita exponerlo al agua. Vivir plenamente y feliz está al alcance de tu mano con la línea de productos New Me Now.